El equipo de asalto Con la actuación especial de Tonari Hassan Tengo 10 años Yo vivo con mi mamá, mi papá, mi hermanito y yo aquí Yo camino una hora para llegar a mi escuela Mi niñez fue una niñez muy bonita A mi acuerdo que nosotros, nuestros padres campesinos y productores de la zona norte En el departamento de Madrid, San Juan de Río Coco Vivíamos una niñez, por cierto, una niñez de mucha inocencia Nosotros, desde muy pequeños, nosotros, mi familia, nuestros padres nos mandaban a la escuela Recuerdo que solo teníamos una mudada, cada uno, dos mudadas Una mudada que era el uniforme Que nos íbamos para la escuela, regresábamos de la escuela Y nosotros teníamos que lavar y guardar bien la ropa Ya llegábamos a la una de la tarde de la escuela, caminando Verdad, cruzábamos ríos quebradas Y hasta que llegábamos unas cuestas Hasta que llegábamos a nuestras casas Después comíamos, almorzábamos Nuestros padres eran muy exigentes Siempre tenías que estudiar y tenías que trabajar Después de que comíamos, nos íbamos para el campo A ayudar a nuestros padres a sembrar la tierra A sembrar la tierra, a cultivar la tierra Que era lo fuerte en nuestra familia Teníamos que levantarnos tempranitos y caminar casi una hora Para llegar hasta la escuelita donde nosotros estudiábamos Verdad, me recuerdo de nuestros profesores El profesor Roberto, la profesora Bertilda Que yo creo que ya no existen, verdad Porque ya en ese tiempo que nosotros éramos unos niños Ellos ya eran personas adultas, ya eran maestros Viven de la agricultura Algunos siembran, algunos tienen algunas vaquitas Sé de algunas familias que, por ejemplo, tienen vacas Y hacen queso, y le hacen queso y leche Yo me siento muy orgullosa de ellos Porque a pesar de que somos, bueno, son niños Que por lo general son tímidos Lo hicieron muy bien En 1983, octubre, es un día martes Recuerdo muy bien Que habíamos salido de una preparación Para seguir dando clases de educación de adultos Ese día ya la contra ya andaba en combate Ya se escuchaba el FDN que andaba en las montañas Ya se escuchaba la radio 15 de septiembre A mí me encantaba, a mí me encantaba Y yo decía, yo quería ver a los comandos A los contra, cómo eran Y ellos pasaban por nuestra casa Ese fue un día martes, como a las 7 de la noche Del 83, cuando se presentaron los comandos Y invitaron a mi hermano, a mi hermano Que el secdónimo es Nelson En la contra Y le dijeron, pues, que se quería unir A las filas del FDN Fue allí donde Yo miré y yo miraba Los comandos muy elegantes Elegantes con sus fusiles FAL Me acuerdo los fusiles FAL Y los uniformes azules Que decía FDN Y yo me emocioné En octubre de 1983 El jovencito de apenas 14 años de edad Donaria San Abandonó la escuela para unirse A los combatientes de la contrarrevolución Para luchar por la libertad De su pueblo nicaragüense A partir de ese año Donaria San Ingresó al centro de instrucciones militares En la República de Honduras Y fue uno de los mejores soldados Destacados de su clase En la sección de operaciones especiales Se escogieron a 25 combatientes Para conformar un equipo de asalto Y operar a lo interno del territorio nicaragüense Del cual al combatiente Donaria San Se le asignó como comandante A este equipo de asalto Con su respectivo seudónimo Delta, Lima En 1988 Los sandinistas se estaban movilizando Hacia la frontera con Honduras Y se estaban preparando Para un plan de invasión A la República de Honduras Con la llamada Operación Danto 88 La operación Danto 88 Tenía como objetivo Atacar a todas las bases militares De los Contras Ubicadas en territorio hondureño Donde se utilizaron tanques Vehículos blindados Helicópteros Aviones Catiuscas RPG-7 Obuses Morteros Cañones de todos los milímetros Y aproximadamente unos 10 mil soldados Del servicio militar En ese momento el comandante griego Jefe del comandante Delta Lima Llegó hasta él Y le dijo que se movilizara Hacia una zona llamada El Arenal En Honduras Y que allí esperara Hasta segunda orden El comandante Delta Lima El comandante Delta Lima Se dirigió hasta ese lugar Y allí esperó Delta Lima Quiero que vos y tu equipo de asalto Se movilicen a la zona del Arenal Y esperen allí hasta segunda orden Está bien comandante Estoy a sus ordenes Inmediatamente me dirijo Junto con mi equipo A esa zona Para entonces Las tropas sandinistas Habían iniciado el ataque Sobre territorio hondureño Con un fuerte bombardeo De helicópteros Y artillería terrestre Entonces fue hasta ese momento En que el comandante griego Jefe del comandante Delta Lima Le dio la orden Que se trasladara Hacia el sector de Murra Para evitar el acceso De las tropas enemigas Al territorio hondureño Delta Lima Inmediatamente que recibió Sus órdenes Se movilizó al terreno Los sandinistas Ya habían penetrado El territorio hondureño Por el cual las tropas De la resistencia nicaragüense Estaban muy bien preparados Como para enfrentar La embestida del ejército piricuaco Cada uno de los miembros De la resistencia Era un pedacito de Nicaragua Que lucharían hasta el final Para lograr la libertad Que todos los nicaragüenses anhelaban Por las montañas avanzan Sin que los miren llegar Se pierden en la espesura Dignos reyes de la jungla Con sus fusiles rebeldes Y con el alma gritando libertad Son campesinos guerreros Esos valientes soldados Son muchachos decididos A destruir a los traidores Y a todos los comunistas Y a todos los comunistas Que vendieron nuestra patria Al invasor Comandos de la libertad Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar a totalitarismo opresor Que quieren cadenar nuestra nación Comandos de la libertad Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar a totalitarismo opresor Que quieren cadenar nuestra nación Y en plancha los dictadores Cuando escuchan este grito Pues con Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar a totalitarismo opresor Que quieren cadenar nuestra nación ¡Gracias! 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 Si pero dice que hasta la izquierda Un poquito más abajo Si, hacia la izquierda ¡Gracias! ¡Me Luca! Que se repliegue la gente No, no voy a dar la pierna, conchón Y no más, y no más Oye, ven acá, oye, ven acá Conchón Baja, 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 baja Conchón Delta Lima, y su equipo de asalto, abordaron un avión de la resistencia Para ser trasladados al lugar donde cumplirían con su misión Deltalima y su equipo fueron lanzados de la nave Aterrizando en un lugar llamado Tinta Verde En el rama No, 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 no Delta, Lima, y su equipo de asalto, llegaron al lugar indicado, y la misión era volar un puente que servía de tránsito para los blindados de la brigada de tanques, y a la vez volar unas torres de alta tensión para el suministro de energía eléctrica. Y también destruir los tendidos de comunicación. Después de esto fueron perseguidos por las tropas piricuacas, hasta que un helicóptero de la resistencia los sacó del lugar. Delta, Lima además de ir a cumplir la misión de volar el puente, las torres de energía y los postes de tendido de comunicación, dispuso ir a destruir un campamento sandinista, en donde se ubicaba una pequeña flota de tanques rusos y vehículos blindados. Colocando cautelosamente cada explosivo C4, en cada uno de los vehículos blindados. Delta, Lima, por muy cuidadoso que fuera, siempre existe la posibilidad de ser descubierto por el enemigo, en su caso, un perro del enemigo detectó algo extraño y comenzó a ladrar. Por el cual Delta, Lima y sus asistentes tuvieron que salir del campamento enemigo a toda prisa, porque además de ser detectados por el perro del enemigo, los explosivos C4, detonarían en cuestión de minutos. Los tanques hidrógenos Los tanques y los vehículos blindados de los sandinistas, que no fueron dañados por los explosivos C4, salieron en busca del equipo de asalto del comandante Delta, Lima, pero fue muy tarde, porque Delta, Lima y su equipo, ya habían volado el puente, por donde los tanques y vehículos blindados pasarían. Pero una caravana de militares sandinistas, vieron las explosiones, que acontecieron en el campamento de la brigada de tanques, y las explosiones del puente y de las torres de energía eléctrica. Por el cual salieron en persecución del equipo de asalto, el comandante Delta, Lima. En ese momento en que los combatientes de la resistencia nicaragüense, se encontraron con los militares sandinistas, el comandante Delta Lima, estaba muy excitado hasta que le hervía la sangre. Tanto era su coraje y su valentía, que les dijo a sus compañeros de la resistencia, que se adelantaran, y que luego él los seguiría. ¡Adiós, Inspector! ¿Tienes cifrado? ¡Sí! ¡Pues revienta la radio! ¡Nos vamos! ¡Recibido! ¡Mierda! ¡Marcus, conmigo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Rechaceremos! ¿Quieres que hacemos? ¡Sí! ¡Joder! ¡Ax! ¡Ax! ¡Conmigo! ¡Listo! ¡Muévete! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Mierda! 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 Pero sus compañeros de la resistencia nicaragüense, no podían esperar más por el comandante del Talima, y tomaron la decisión de retirarse del área de combate, porque en unos minutos, en un determinado lugar aterrizaría un helicóptero que los llevaría de regreso hasta Honduras. ¡Mierda! 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 ¡Me perdido mi fusil! ¡Me perdido mi fusil! Mientras los comandos de la resistencia, corrían para subir al helicóptero, Delta Lima estaba corriendo por su vida. Delta Lima fue hirido en una pierna, y una bala atravesó su pecho. Supuestamente Delta Lima, falleció. Y fue abandonado por su asistente. Pero Delta Lima, no murió, y llegó hasta una casa campesina, donde le brindaron apoyo, y le curaron sus heridas. Delta Lima, regresó a Honduras, para seguir luchando contra el gobierno comunista de Daniel Ortega, hasta el día de su desmovilización, en el año de 1990. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.